Es técnica en urgencias médicas y coordinadora de la Cruz Roja de la Juventud. Lina, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias. Oye, pues bastante trabajo que han tenido en esta mañana, Cruz Roja, con esta racha de accidentes. Sí, pero lamentablemente se ha tenido un incremento en los índices de accidentes, así que le invitamos a la población a extremar precauciones. Algunos de ellos lo escuchábamos menores de edad lesionados en estos percances vehiculares. Así es. La participación de los jóvenes en Cruz Roja Mexicana. Es importante y es vital para que ahora sí que la cultura de la atención y la prevención siga creciendo en nuestro estado. Sin embargo, se dice que hay poco interés por parte de los jóvenes en participar como voluntarios en Cruz Roja Mexicana. Más que poco interés, se han estado desviando por parte de las redes sociales, ¿sabes? Entonces, estamos generando estrategias para que se integren nuevos voluntarios a las filas de la Cruz Roja Mexicana. Requieren, necesitan más elementos. Se requieren elementos, se requieren voluntarios que estén entregados y dispuestos a ayudar a las personas que más lo necesitan. Dicen que llegan los jóvenes, aquellos que están interesados en formar parte de la Cruz Roja, que principalmente son jóvenes estudiantes de medicina, de enfermería, ¿es así? Es un gran índice los que están participando ahora con nosotros, que están ahora sí que en el ámbito del área de la salud. Sin embargo, abrimos nuestras puertas no nada más para ellos, sino para toda la población que quiera participar como voluntario de esta institución. Pero también hay que decirlo, sabemos que de manera constante ustedes como institución están anunciando algunos cursos, abriendo la oportunidad de que la gente, la sociedad, se acerque a conocer sobre todo en materia de primeros auxilios. Pero también sabemos que tienen poca respuesta. Así es. Mira, ahorita lo que estamos haciendo es invitando a la población, mes con mes están realizando cursos de primeros auxilios en nuestro centro de capacitación, que bueno, no es por más decirlo, es uno de los mejores centros de capacitación a nivel país que tienen por parte de la Cruz Roja, en donde se tiene tecnología de primer nivel y que bueno, con esto se le puede dar atención en cuestión de capacitación a las personas que sí lo requieran. ¿Son pocos los que se acercan? Bueno, la gran mayoría son personas que están interesadas en tomar cursos de primeros auxilios, sin embargo tenemos otro tipo de cursos también como son de rescate, de atención, de signos vitales que estamos ofertando, pero sí, la gran mayoría se acerca por los cursos de primeros auxilios. Son cursos también dedicados o enfocados a padres de familia. Así es, importantísimo y vital que los padres de familia y bueno, toda la población conozca acerca de estos temas. Y es que de pronto se presenta una situación, una contingencia que no sabemos o ignoramos cómo vamos a reaccionar. Así es, así es. Entonces es importante que la población sepa cómo atender este tipo de situaciones de forma rápida e inmediata en lo que se acercan las unidades de emergencia a atender este tipo de servicios, bueno, cualquier servicio que este sea. Sabemos que el día de mañana estarán celebrando un aniversario más. Así es, así es. Estaremos cumpliendo 107 años de haber sido fundada aquí en México. Entonces es por eso que, bueno, estamos invitando a la población a que se acerque y conozca cuáles son las actividades que tiene y que presta la Cruz Roja en el Estado y en el país sobre todo. Algunas que nos puedan nombrar, ¿qué parte de actividades tiene? Bueno, mañana estaremos realizando un evento ahí para conmemorar los 107 años de haber sido fundada. Va a haber una ceremonia de honores a la bandera de la Cruz Roja. Y bueno, se estarán dando recorridos por las instalaciones a la población que desea asistir. Van a estar escuelas participando en estos recorridos y se les van a dar algunas pláticas de cómo activar los servicios médicos de emergencia. Son escuelas que son cercanas allá en la delegación y que, bueno, estamos invitando a estos jóvenes para que conozcan y se acerquen también. Volvemos a lo mismo para que formen parte de las filas de la Cruz Roja. A traer más jóvenes. Así es, así es. Ese es el objetivo. El día de mañana, ¿a qué hora se estarán celebrando este evento? A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana estaremos realizando este evento. Es un evento sencillo, pero para nosotros como Cruz Roja, como voluntarios, es muy significativo porque, bueno, durante estos 107 años se han presentado algunas incidentes a nivel país en donde la Cruz Roja ha tenido la oportunidad de participar. Y bueno, gracias a la población y al apoyo que recibimos del gobierno del Estado, la Cruz Roja puede seguir trabajando. Son 107 años ya. 107 años. 107 años de haber participado en el primer servicio que fue en Monterrey. Y en 1909, en las inundaciones que fue en Monterrey. Fue la primera participación de la Cruz Roja. Sin embargo, hasta el 21 de febrero de 1910 fue cuando quedó constituida a nivel nacional la Cruz Roja en México. Lina, ¿ya cuánto tiempo dentro de Cruz Roja? 12 años. 12 años tienes dentro de Cruz Roja. Así es. Hoy eres la coordinadora de la Cruz Roja de la Juventud. Así es. ¿Qué satisfacción te da el pertenecer a esta institución y que pudieras con tu testimonio ahora sí que abrir esa inquietud del resto de los jóvenes por participar y formar parte también, por supuesto, de Cruz Roja Mexicana? Es que como estás en Cruz Roja tienes unas satisfacciones tan grandes que sería imposible decirte una sola porque podemos hablar toda la hora que resta del programa, de todas las satisfacciones que hemos tenido. Sin embargo, sí quiero hacer hincapié que estar dentro de una institución tan grande y tan importante como es la Cruz Roja te deja satisfacciones a nivel personal, a nivel espiritual, que nos ayuda y nos motiva a seguir ayudando a las demás personas. Para esto quiero invitar, este sábado 25 de febrero tendremos abiertas las puertas para nuevos voluntarios. A partir de los 8 años de edad, desde tan chiquitos, pueden formar parte de las filas de la Cruz Roja. Entonces, los estamos invitando a que se acerquen para que sean voluntarios. Me dicen que llegan más pequeños. Más pequeñitos. ¿Qué jóvenes o qué adultos son más pequeñitos? Así es, pequeñitos. Tenemos aproximadamente aquí solamente en Ciudad Victoria 47 jóvenes voluntarios que son encargados de la parte asistencial, de llevar a cabo los servicios asistenciales que presta la Cruz Roja. Y bueno, aparte de los demás servicios que prestamos aquí en la Cruz Roja, el área médica, la atención de consultas médicas, de dentista, de radiología, de laboratorio, tenemos también estos servicios. Pues muchísimas gracias, Lina Mendoza Guerrero, técnica en urgencias médicas y coordinadora de la Cruz Roja de la Juventud, que el día de mañana ya serán 107 años. 107 años. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. 8 con 42 minutos. Nos vamos a una pausa, pero regresamos, porque aún tenemos información que darle a conocer a esta hora de la mañana. Volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias.